Saludos mi gente, yo soy Menchie con otro video de vuelta para ustedes. Hoy estuve viendo un poco en las redes el recibimiento de tempo en Colombia, wow, eso fue algo super cabrón, algo que como de Ponce que eso llena uno de orgullo, fue algo sólido y yo no me esperaba que lo recibieran así, yo sé que hay mucha gente en Sudamérica que lo apoya y le gusta su música y son seguidores de él y fanáticos también y wow, eso fue increíble mano, por eso yo siempre había pensado que Tempo siempre es el rey del género en el rap, en cuanto a rap, él es el rey del género, no hay competencia alguna con ese hombre, en verdad, y en verdad que su música ha cambiado un poquito, pero poco a poco se está superando, hay que admitir eso también y sigue evolucionando, poco a poco su música ha cambiado, como el tema, los últimos temas de él, el último que sacó, que se llama, no es lo mismo llamarlo, creo que es el nombre, que fue una tiraera por Mayribario, ese tema quedó cabrón, a pesar que tiene tiraera, el tema quedó super cabrón, quedó como tiene que ser, como la música que nosotros esperábamos y estábamos esperando, quedó ahí, super cabrón, aunque nada más encontré un palabreo, creo que nada más que uno puede decir, está más o menos, pero el resto de la canción, el 95%, 90% quedó cabrón, hay que dársela, y espero eso mismo, que Tempo se siga poniendo cabrón, men, esto es lo que queremos, que él se ponga cabrón, que cuando saque temas nuevos, su palabreo siga super duro y siga combinando cada sentencia y palabreo a la perfección, si sigue haciendo esto, wow, este es el Tempo que la gente está pidiendo y esperando a Grito desde hace tiempo, así que me alegro mucho por él, por el recibimiento de Colombia, quiero hacer este video sobre eso más, que fue algo cabrón, yo no lo he visto mucho, nada más vi un poquito por encima, tengo que ver todo eso bien completo, y fue algo cabrón, verdad, que me llena de alegría, men, siendo de Ponce, ver como en Colombia reciben a alguien de Ponce, famoso y cabrón, y por encima, fue algo super cabrón, y como ustedes saben, esto no hay más nada que hablar, Tempo es el rey del rap y del género, para mí es el rey del género 100%, y esperen, esperemos que Tempo se ponga cabrón, esperen lo nuevo de él, ese disco Back to the Game, también que está, se ve que va a estar cabrón, yo creo que va a quedar super cabrón, como lo que estábamos esperando y lo que estábamos pidiendo este hace tiempo, yo creo que nos va a dar en ese disco, así que yo soy uno de los que lo espero, espero ese disco, este, espero bien duro, espero que salga pronto y se haga una realidad, porque en verdad quiero, quiero ver un disco físico nuevo de Tempo en la carretera, es algo que estamos pidiendo este hace tiempo, y ya saben mi gente, esto es para hablar un poquito de recibimiento de Colombia a Tempo, y un poquito sobre lo que está haciendo ahora actualmente, y esperen, esperenme en el próximo video, suscríbanse en like a los videos, y nos vemos la próxima. Gracias.